Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en las oficinas de Tigres. Hoy estamos haciendo historia. Hoy estamos abriendo ya la venta de abono exclusivamente para fútbol femenil. Hoy arrancó la venta a las 2 de la tarde y bueno, ya tenemos gente haciendo filas. Estamos muy agradecidos. A la gente que adquiera el abono va a tener ciertos beneficios, pero a esta gente que está aquí les tenemos una sorpresa. Gracias a todos por su apoyo, por ser los primeros ambicionados en México y Latinoamérica en tener su abono femenil. La verdad es muchísimo para nosotras el tener apoyo a ustedes, nos motiva el jugar en el estadio y que ustedes estén apoyándolos ahí en cada partido. Natalia Gómez Junco, ya fuiste a felicitar a los aficionados. Más que nada agradecer por adquirir este abono. Estábamos platicando un poco de qué locura ha sido esto. Apenas ayer anunciamos que somos el primer equipo en México y América Latina en tener un abono exclusivo para el fútbol femenil. Hoy a las 12 y media dijimos a partir de las 12 en taquilla y ya afortunadamente la respuesta de la gente ha sido muy buena. Ya hay pila para adquirir. Sí, increíble la gente que ya está aquí esperando afuera para conseguir su abono. Padrísima la tarjeta aparte. Y bueno, esto no nos ofende. Esto Tigres haciendo historia y cada que innovando, cada que sale algo así, la gente apoyando al 100. Muy agradecida con la gente por su apoyo, por la gran afición con la que contamos. Cuando en verdad nos damos cuenta que definitivamente es la mejor afición de México y pues toda la gente, ojalá venga cada vez más gente a conseguir su abono.